En los clubes con fútbol se verifica un verdadero efecto derrame. Gracias al producido por el deporte más popular de la Argentina, estas asociaciones civiles, sin fines de lucro, sostienen económicamente actividades sociales, culturales, deportivas no profesionales y educativas. En el 2003, el Estado los incentivó aliviándoles en parte las cargas sociales de sus trabajadores. El reciente decreto presidencial los iguala a sociedades comerciales con fines de lucro, lo que producirá el quebranto de sus finanzas. Esto le abre las puertas a sociedades anónimas deportivas que de la mano de capitales de dudosa procedencia vienen a apoderarse de nuestros clubes. Los únicos y verdaderos dueños de los clubes somos los socios. Defendamos más de 100 años de historia y tradición. Foro Social del Deporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!